No me afecta en absoluto que me hayan monitoreado, el que no debe no teme y esto no lo tomo como espionaje, lo tomo como un simple monitoreo y no me siento afectado, hasta este momento mi nombre no salió de que esté involucrado en hechos delictivos que pueda afectar a la sociedad paraguaya o a otras naciones. Así de tajante se mostró el líder del UNASELINO Oviedo al ser consultado sobre la información y seguimiento de sus actividades por parte del gobierno estadounidense en el año 2008. Oviedo incluso dijo que se siente halagado porque una vez más no encontraron nada irregular en su vida. El líder del partido UNASE también suspicazmente lamentó que el monitoreo del gobierno estadounidense no haya alcanzado referentes de la política actual que según Oviedo se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Yo lo conozco a muchas gentes, nuevos ricos en mi país, yo estoy muy cerca de la gente, del poder de este país, yo era ayudante del general Rodríguez y sé muy bien quién es quién en este Paraguay, quién andaba con la mano sobre la cabeza, de repente tienen banco, tienen financiera, tienen estancia, tienen fábrica, tienen de todo tipo de bienes. Y yo quiero saber qué milagros han hecho esta gente. ¿Y por qué ahora Horacio, evidentemente se está refiriendo a Horacio Cárdenas? ¿Por qué ahora preocupa allá? No, no dije ningún nombre, usted lo dijo, pero usted sabe porque ustedes mismos lo escriben en los diarios, ustedes lo están escribiendo, los propios correligionarios de él lo dicen. Oviedo también dijo que como principal potencia mundial, los Estados Unidos están obligados a realizar este control para combatir los delitos transnacionales. Gracias. 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 Gracias.